Vamos a ver cuánto tenemos, quiero hacer un par de pruebas, a ver si entra hoy policía también, que estaría bien, y el momento que entre la policeman, la liamos fuerte. Vale, tenemos 65, perfecto, vale, vale, vale. Voy a hacer una cosa, y es relogear. Vale, esto lo tengo. Voy a pedir a estos que me hagan meta. Y voy a echar hoy bien las cuentas de la mesa. Porque necesitamos saber la ciencia cierta cuánto sale cada cosa. Y así ya tengo aquí. Producir, producir, producir y producir. Vale, ahí en teoría están produciendo, ¿no? Voy a salir y entrar. Vale. Te voy a salir y entrar. Vale, en teoría son 2.000. Y ahora los pongo a proceso. Vale, ahí estamos ya. Mira, mira, ahora va bien. Mientras esto vaya bien, se puede hacer lo que yo quiero hacer. Vale. 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 Voy a ir a comprar Voy a hacer una cosa Que no está bien tampoco Es coger la cangui y trármela aquí Claro, pero Vea mal taxista ¿Cómo se usa el taxi? Mira que tenemos taxistas Vale Bueno, está dando sus beneficios Vale, voy a ver Cómo va lo de los taxis Pero no lo voy a pedir aquí Bueno Más o menos saben Que estoy ahí, ¿sabes? O sea, saben Que está con los hijos No saben lo que hay A ver el taxista Como sea Alan Alan ¿Qué? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tienes taxis disponibles? Sí, claro Vale ¿Que se piden por aquí O hay alguna app o algo? Tienes que pedirlo por el móvil Vale ¿Hay que descargar una app? ¿Cómo se llama? Ah, te lo digo Vale Si me lo dices te lo pido ahora mismo No hace falta que me lleves a un sitio Tienes el programa donde está la ambulancia Taxis, policía y todo eso, ¿verdad? Y los mecánicos No, no lo tengo ese ¿Ese que es servicios? Sí Vale, pues lo busco Está en el móvil Vale Le pones donde estás Y voy a buscarte Vale, pues ahora la busco Y te Y te lo digo Vale, guapetón Venga, hasta ahora Hasta ahora ¿Dónde está esa app? Marketplace, virtual, no sé Ah, Pages Es esta Debe ser esta ¿Esto no es? A ver, ¿cómo se llama? Joder Stock, settings Tío, no ¿Dónde está la de servicios? ¡Su puta madre! Dime, caballero Que no encuentro esa app Eh, donde pone Services Pero hay que descargarla De la app store Creo que sí, claro Vale Es que la estaba buscando Y no la encuentro Te llama servicios Voy a buscar directamente Services No la tengo yo, tío Qué raro Tendré que comprarme otro móvil Ah, ya la he visto Soy gilipollas Ya la he visto Vale Ahora te llamo Vale, de acuerdo Hasta ahora Hasta ahora Dime ¿Así sí o tengo que hacer De otra manera? No, no Me tienes que pasar la ubicación Vale, vale Pues te paso la ubicación Venga Vale, hasta ahora 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 ¿Qué dice el Álvaro? ¿Álvaro? Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando un taxi, que quiero que me lleven al depósito. Ah, bueno, ¿dónde estás? Si quieres puedo pasar yo a recogerte con mi vehículo. Bueno, ya le he pedido el servicio, pero voy a ir al almacén. ¿A la sede? Sí, a la sede. Llámalo al almacén. De acuerdo, te veo allí y tengo algo importante que comentar contigo. Perfecto, pues en nada nos vemos. Este es suma importancia, por favor date prisa. En lo que llegue el taxista, cojo la cangú y voy para allá. Perfecto, perfecto, allí nos vemos. Ernesto, hasta ahora. Un abrazo, Álvaro. Otro adiós. Oye, está guapo lo de los taxis. Bueno, a ver si viene. Un cigarrito. Un cigarrito. Un cigarrito. Un cigarrito. Gracias. Muy buenas. Muy buenas, Alan. ¿Qué tal, caballero? ¿A dónde? Te marco al depósito. Si quieres te lo marco yo. Sí, sí, márcalo, por favor. Ahí lo tienes. Iba a ir andando, pero es un viaje largo. Sí, sí, la verdad que sí. Aprovechando que hay servicio de taxis. Hombre. ¿Qué tal por la ciudad? Bien, la verdad que bien, muy tranquila. De momento. Venga, pasa, calvo. ¿Ya te dieron la chupa? Ayer escuché algo. ¿La chupa de qué? No sé, pensé que te iban a dar una chupa los hijos. Ah, sí, sí, ya me lo han dado. Sí, ayer me tuve que ir corriendo y que tuve un problema en otra ciudad que tuve que resolver y claro, me quedé ahí sabiendo, digo, ¿se lo habrán dado o no? Sí, sí, al final sí me lo han dado. Ah, bien, bien. Pero trabajando no me lo quiero poner. Ah, normal, hombre, normal. Hay que dar imagen. Por eso, por eso. ¿Has pensado ponerte de traje? ¿Verdad? Sí. Pues igual es excesivo. Pues... Lo más seguro que lo pongamos. Hombre. O sea, como ves, yo el jefe pondré yo... Un código, un código de vestimenta, claro. Claro, claro. Que la gente esté... Esté contenta. Claro, claro. Yo mientras no nos estampemos ya sabes que estoy contento. Sí, sí. Por aquí se puede girar. Pues déjame aquí mismo. No, tranquilo. Yo siempre entro. Vale. Muy bien. ¿A cobrar me tengo que salir o directamente...? No, no, no hace falta. Serían 50, perfecto. ¿Me haces factura o...? Ahí está. Sí, ya está. Ya te he mandado. Vale. Pues ahí lo tienes. Muchísimas gracias. A ti. Igual que tengas suerte con el negocio. Luego nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí. Incidentally, como va la Kangoo. ¿Cómo va? ¡Vaya fiera! ¿Es el coche que hay ahí fuera? Buenas, Álvaro. ¿Ese coche que hay fuera es tuyo? ¿Álvaro? Ernesto, que llegas. Oye, tú habías hablado con Santi. ¿De qué? En general, porque él dice que está en la presa y que había quedado en que ibas a recogerle. ¿En dónde? En la presa. ¿En qué presa? En la presa que hay en las afueras de la ciudad. No sé si no me ha dicho nada. Bueno, no hay tiempo para explicaciones. ¿Podemos ir rápido para allá? Pero cogemos el tuyo, que es de cuatro. Vale, vale. Vamos a guardar. Espera, guardo esto. Espera. Voy a guardar este. ¿Pero qué presa? ¿Pero qué me dice este? Es que a mí no me ha dicho nada. Pues él me ha dicho que está en la presa y que ha hablado contigo y que ibas a recogerle. No. Ponte el cinturón, por favor, porque creo que voy a correr. Le voy a llamar. Vale, llámale. A ver. La presa. Sí, hombre, sí. Hay una presa aquí. Ya, ya está. Ya la tengo yo marcada. Vale, pero lo voy a llamar, pero me resulta raro. Vale. A mí no me ha dicho nada. Hostia, pues no me coge. Ernesto. Me dijo que estaba un poco ocupado. ¿Qué era hablar? ¿Dónde andas? Que me ha dicho Álvaro que hay que ir a la presa. A la presa. Estoy en la presa, ¿te acuerdas? ¿Y qué haces en la presa? Pues nada, estaba aquí pensando. Vale, vale, vale. Pues vamos para allá. ¿Pero tan urgente es? A ver, no es urgente, pero sí, vente para acá. Vale, voy para allá. ¿Hay quien ha armado? No, no, no. Que va, que va. Ah, vale. Vale. Venga, tío. Ahora. Curioso que lo menciones porque creo que sí que tendremos que ir armados a partir de ahora. ¿Por? ¿Has visto Twitter? No, lo voy a mirar ahora. Busca. Voy a hacer una pequeña parada. Espera, espera, tranquilo. Tranquilo, que lo busco yo. No, 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 no. Sí, tú busca, tú busca. Yo necesito... A ver cómo hago. A ver cómo hago. Necesito encontrar una armería rápidamente. No puedo ir desarmado. Ni yo ni nadie debería... Juan, no sé si has visto ya la publicación a la que me refiero. No, 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 no. Voy a mirarlo. Busca un tal cartel de Jalisco. ¡Ah! Pero que han puesto algo nuevo. Básicamente nos amenazan de muerte, Ernesto. A no todos nosotros. Y han subido un vídeo en el que explotan un coche en la puerta del tequilalá. Vale, lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Esto es serio, Ernesto. Están buscando nuestras cabezas por alguna razón. No sé quiénes son esos señores del cártel de Jalisco, pero esto parece serio. Han estrellado... Se ve que durante el fin de semana que no hemos estado aquí, han estrellado un... O sea, han explotado un coche en frente del tequilalá. No, debía estar yo por ahí porque yo ese coche lo he visto. Una vez vi ese coche de cenizas y pensé que igual había sido algún sin mente que lo habría liado. Hijos de puta. Por eso me aprovisiono bien. Necesito más balas. Y más balas. Y más balas. Ah, no, puedo apilar. Pues yo no tengo arma. Ay, no, esta no quería. Bueno, tranquilo que yo te protegeré. No te preocupes. Tengo que ir luego a un mercado que he conocido que venden armas a veces. Toma, te puedo dar estas municiones que las he comprado. Pero para qué, si no tengo... Para que las vendas. Vale. Vamos. Espera, espera, voy a coger más balas. A ver... Sí, vamos a empezar a ir todos a lo más. Ya estoy listo. A ver quién se atreva a meterse ahora conmigo. Vamos. Vale. Ponte el cinturón. Protejo mi vida. Espera un segundito que tengo... Me ha mandado ubicación. Vale, ahí lo he puesto. Ya está. Perfecto. Perfecto. Creo que esto es de extrema urgencia, que lo hablemos con Santi. Y que decidamos qué vamos a hacer, cómo nos vamos a proteger y a defender. Deberíamos quizás investigar quiénes son estos señores de Jalisco. Por el nombre entiendo que deben venir de México. Y encontrar dónde están. Y hay que acabar con ellos. Porque no sé si la policía podrá hacer algo, la verdad. O quizás deberíamos denunciarlo a la policía. Yo creo que... Pero la policía habrá visto Twitter, ¿no? No lo sé. He intentado mencionarles en Twitter, pero parece ser que no tienen Twitter. O yo no he sido capaz de encontrar ninguna... No, no, no. En cuanto se pongan de servicio, vamos para allá. De acuerdo. Ahora no habrá nadie en la comisaría. No, ahora no hay nadie. No hay nadie. Así, así, así va la ciudad. Así es como... Y campando a sus anchas. Después se meten con el pobre ciudadano que recurre a la delincuencia para sobrevivir. Pero es que no le dan a uno más opción. Aquí está Santi. Santi. Santi, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. O sea, y esa es la última vez que nos abrazamos aquí, ¿no? Lo que pasó. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a abrazarnos aquí. No me acordaba para nada, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, bien. Bueno, estoy algo preocupado realmente. Pero me reconforta tu abrazo. Quería comentar... Bueno, sube al coche porque nos vamos a mojar. Hablamos en el coche. Sí, sí, la verdad que sí. Puedes apagar el motor. Si le das al músculo M, se salen los comandos del coche. El primer icono es apagar el motor. Pero ponte más pegao la acera para que puedan pasar los coches. Ahí, 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 ahí. Está perfecto, está perfecto. Pues si te subes te multan, ¿eh? Bueno, tienen que venir. A ver, ¿cómo es lo del músculo M? Músculo M, te sale un comando como una cajetilla en medio negra. Y el primer icono es apagar la acción del motor. Bueno, encender no hace falta que le des. Santi, ¿te puedes poner en el otro asiento, por favor? No, no me sale que sea... ¿Por qué escucho música? No, perdón. Músculo M, ¿cómo se pone? Ahí, 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 ahí. Mira, tú le das al músculo M. Pero ¿qué es músculo? Pues la tecla. Eh… ¿La barra? La M, la M de tu tecla, la M. Ah, vale. Joé, yo creí que era… Vale, 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 vale. Ahí está, si puedes apagar el coche de Wai. Ok, perfecto. Eh… Santi, le venía comentando a Ernesto. Antes de nada. ¿Habéis visto el Twitter? A eso venía, precisamente. Era justo. Yo lo acabo de ver, he llamado a Ernesto y creo que tenemos dos opciones. Una sería hablar con la policía y la otra sería investigar dónde se esconden esos sinvergüenzas, esos granujas chicanos y acabar con ellos. Me acabo de comprar una nueva pistola que la mía la perdí en el puerto. A mí la policía… la policía me la pela. Yo con la policía no hablo. No hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos y habría que… Oye, me surge una duda, tío. Porque han ido por todos los negocios menos por el Redline. Eso es lo que yo pensaba. Interesante. ¿Sabes? Bueno, antes Ernesto vio a gente del Redline, dijeron que estarían por allí. Quizás podríamos ir y preguntar como quien no quiere la cosa. O eso pondría una diana sobre nuestras cabezas. Evidentemente hay que ir a preguntarles. No, dianas ninguna. A ver, ellos pueden tener más armas, pero a mí la puntería de ellos me deja que desea, ¿sabes? Sí. Y nosotros tenemos un as bajo la manga, que es Alec. Bueno, el as soy yo, Álvaro Saavedra, el as. Entonces a mí no… Yo lo que venía a hablar con Álvaro, con Ernesto, era de que yo ya estaba en una puta guerra. Y eso no es bonito para nadie. ¿A qué te refieres con que ya estás en una guerra? Que yo ya he estado en una guerra. Ah, vale, que ya has estado. Que decías que estabas actualmente. Y he perdido a gente en el ejército. Y yo no quiero volver a que eso ocurra. Y lo único bueno es que ahora puedo yo dar las decisiones, no un hijo de puta por encima mío. Pues… A la policía no se puede ir con esto. Hombre, la policía… Evidentemente, a poner la denuncia porque han explotado un coche en la puerta. Pero nada más. No va a ser… Sí, no podemos esperar que la policía vaya realmente a ayudar de forma activa al pobre ciudadano que se ve desvalido frente a una banda de… De malnacidos, díselo. De mamarrachos y malnacidos. Efectivamente. Vamos. No podemos consentir que hagan esto porque esto da una imagen malísima al local. ¿Por qué? Porque la gente verá esto en Twitter y la gente pensará que no debe venir al tequila porque le van a explotar coches en la puerta. Pues sí, podemos aprovechar esto. La próxima fiesta que tenga algo que ver con coches bombas. Bueno, no termino de ver cómo eso ayudaría… Hay que darle una vuelta, pero será un puntazo, amigas. Santi, espera un segundo. Santi, tu Twitter era Santi Tequila-Lala, ¿no? Sí. Por un tuit. Yo le iba a… He estado a punto de dar… Bueno, le he dado y se lo he quitado. Le iba a dar like al tuit nuestro. ¿A cuál nuestro? Al que sale el coche explotando nuestro local. No. ¿Le ibas a dar like? Le iba a dar like en plan… Doble sentido, ¿sabes? No, no le podemos dar like a eso. Yo… El mensaje es… Primer y único aviso, señores, del tequila. Los vamos a cazar y sus cabezas van a rodar. Entiendo que esto lo hacen porque entienden que tenemos poder en esta ciudad. Nosotros no podemos vincularnos… Es decir, el tequila es un negocio ilegal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto. El tequila no va a formar parte. El tequila, a ojos públicos, va a estar colaborando con la policía. No podemos poner nuestras cartas sobre la mesa. Santi, pon este tuit. ¿Qué pongo? No hace falta venir de Jalisco para poner coches bombas porque nuestro negocio ya es la bomba. No. Te ha gustado, ¿eh, Álvaro? Pero con una coma, como… O sea, no hace falta venir de Jalisco a poner coches bombas. Coma. Deja, deja, ya lo hago yo, ya lo hago yo. No, no, déjame, como soy la… Lo tengo que poner yo porque soy santi tequila la… Claro. Ah, vale. Qué brazo. Vale. Por cierto, me llega un aviso de que el redline está abierto. A poner coches bombas. ¿Qué? No hace falta venir de Jalisco a poner coches bombas. Al tequilala. Al… No, no hace falta venir de Jalisco a poner coches bombas. Coma. En mayúsculas. El tequilala ya es la bomba. Me parece fastuoso, maravilloso. ¿Necesitas alguien en marketing, Álvaro? No, no, es una frase… Me gusta porque es una frase que yo mismo hubiera dicho. Calla, calla, que hay emoticonos, tío. Pon emoticonos de bombitas. Tres bombitas y unos limoncitos. ¿Y los limones? Porque el logo es un limón. Ah, vale, sí. Tiene sentido, ¿verdad, Álvaro? Tiene, tiene, tiene sentido. Si quieres puedo poner otro, otro, otro tuit diciendo por cada coche bomba una ronda gratis. ¡Ole! Me gusta, por cada coche bomba, cerveza gratis. De tequila mejor. Un chupito de tequila gratis. Una increíble, ¿eh? Nada, aprovechamos la situación y la hacemos a nuestro favor. Siempre. Ya hemos dado el primer paso. O sea, que si ya te clara en la guerra. Claro, evidentemente. No sabemos quiénes son. Literal. ¿Qué hay que hacer para descubrir al enemigo? Que salga. Por cierto, yo es que no sabía que había venido Álvaro. Me he traído esto. ¿El qué? Espérate, que lo voy a dejar en la guantera. Ya lo he dejado en la guantera. ¿El qué has dejado? Ah, vale. Porque como aquí empezó todo, empezó todo, Ernesto. ¿Qué empezó aquí? Aquí fue la primera reunión cuando decidimos abrir el tequila gratis. Ah, vale. Ah, o sea que este lugar tiene historia. Aquí Santi lanzó sus medallas del ejército al mar. Bueno, al mar no. Qué poético. No te hacía como un hombre tan simbólico, Santiago. Para que tú veas, uno esconde cosas. No, no dejas de sorprenderme. Aquí nos dimos nuestro primer abrazo y Ernesto cayó al agua. Sí, cayó al... Sí, aquí fue. Este sitio es crítico. Vale, ¿qué os parece si vamos al Redline y empezamos a indagar? Sí, yo tengo que ir porque el ayuntamiento con el movimiento que ha hecho de coche me ha despintado la moto. Perfecto. Te va a despintar. A eso lo tienen que arreglar, ¿eh? Porque mi Twingo también cambio de color y cada vez que lo pinto vuelvo a hecho color nuevo. No. Ya funciona todo. Ah, vale. ¿Ves cómo funciona, no? Ah, por cierto, el parking de la sede funciona. El del tequila lá no. El del tequila lá no, pero el de la sede sí. ¿Ah, sí? Yo lo voy a dejar ahí. He dejado ahí la Kangoo y el Twingo. Vale. No, yo... Pues yo no lo dejaba ahí. O sea, ahora mismo tal y como está como puesto, a mí me gusta lo que ha hecho el ayuntamiento. Si os fijáis, al lado del depósito hay un pro IS en todo el mapa. ¿Vale? Ahí. Justo al lado del depósito hay un garaje. Justo al lado. Para incautar. Claro. Pues en ese garaje se guardan todos los coches. Y tú usas el que estés usando y lo guardas con el modo nuevo que le das al músculo U y ya se queda ahí perenne. Se caiga el servidor o el mundo o cierre los ojos o lo que pase. El coche se queda ahí. Ya, pero eso no sabes cuánto me han costado a mí la broma, ¿no? Sí, en desencautarlo todo, ¿no? No, no. En hoy... Yo ayer dejé el coche en el parking, 800 pavos. Ah, porque lo dejaste por la noche. Claro. Claro, es que por la noche no se puede dejar, tío. ¿Pero en el de al lado del este se puede guardar? ¿En el de al lado de cuál? Del depósito. ¿Se pueden guardar ahí? Sí, sí, ahí ese es el garaje como el que había detrás del tequila. Vale, vale, perfecto. Lo guarda y hay un tío. Y yo creo que lo van a hacer así, que van a dejar ese garaje nada más. Vale, perfecto. Y ya está, lo que pasa es que es lo que tú dices. Es una putada el dejarlos una noche entera. Habrá que ver cuánto cuesta la tarjeta del parking, porque esta gente son capaces de ponerlo a 50, 80K, ¿eh? Bueno, ya veremos. También te digo, a esos precios dejo todos los coches en la calle ya, una vez tengan la tarjeta. Claro, claro, esa es la clave. Los dejo todos ahí bien aparcaditos al lado. En el parking de atrás, pero bien aparcaditos, claro, claro. Claro. Vale, chavales. Pues nada, ¿dónde nos reunimos? Yo querría pasar por el comerciante que vimos el otro día a ver si tiene alguna pistola. Pues yo antes de irme a fumar este porro aquí, antes de irnos. Haces de puta madre. ¿Podrías hacerlo fuera que me vas a llenar el coche de humo? A tarde. Smoke the weed. Es que el coche es nuevo, Santiago. Joder, vaya, vaya, vaya. ¿Cómo nos ponemos, eh? Por un porrito de nada. Bueno, vale, vale. Venga, va, va. Va, ya, abriré las ventanillas. ¿Nos vamos? Espera un poco, ábrelas bien porque me voy a fumar yo otro. Pero... Madre mía, vaya pompita, mira. Y tú piensa que la gente paga porque el coche huele así. Eh, 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 Santi, 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 por favor, Santi, baja de ahí, que el coche es nuevo, Santi. ¿Qué hace usted? Santi, baja de ahí. Con tremendo flow, grita la gente. Va, que me mojo. Espera un poquito, espera un poquito, Álvaro. Espera un poquito. Espera, espera, mira lo que te voy a poner, Álvaro, mira lo que te voy a poner. Dale, dale. Madre mía. Pero tienes una radio aquí. Tenemos radio. Chaval. Le estás flipando, eh? Hay que ver cómo empezamos en Netflix y cómo estamos otra vez aquí, eh? Y todo para volver a la violencia, eh? Tequila, 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 todo es festivo. Ya se me ha pasado. Tequila, 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 vamos a brindar, brindar. ¿Puedo decir que a pesar de la lluvia que me estoy empapando me siento con tremendo flow? Siempre. Me ha llamado Benny. Y todo para eso, Álvaro. Atención, señoras y señores Aquí están Las hamburguesas Uranga No te oigo, Benny No te oigo Ahora sí, yo a ti sí Ahora vuelvo Claro Álvaro, vamos a ir con la Vamos a ir con la Kangoo, poner esto al lado Y yo estoy haciendo uno como de Uranga, pero del tequila Oye, ¿y podríamos hacer una cuña también De Álvaro Saavedra? Venga Se podría mirar No, no, porque tengo que hacerme un nombre en esta ciudad La gente olvida muy rápido el conciertazo De Snoop Dogg ¿Has hablado con la alcaldía? No, no he tenido oportunidad Dicen que hay despachos libres Escúchame, te podemos hacer unos documentos falsos, tío Buscamos unos documentos de que eres abogado Tú se los das, que te den el despacho Y luego tú ya te sigues sacando el título Pero tú ya tienes el ¿Tú has visto Breaking Bad? Sí, sí, claro Saúl Guzman no tenía el título Saúl Guzman es mi ídolo Claro, es que Pues Él no tenía el título Y era abogado Es por eso que yo Me estoy, por ejemplo Sé que le has dado Me gusta al tuit que puse antes Puse que puedo ser El representante legal No abogado Ojo, estoy cuidando bien el lenguaje Porque abogado técnicamente no puede ser Pero sí representante legal Pero poca gente conoce la diferencia Puede ser el representante legal privado Evidentemente Exacto Un tipo que sabe de leyes Y que te defiende Pues eso eres tú Exacto Hasta que consiga el título Seré representante legal Por cierto Vi que en mi última nómina Ya no aparecía abogado Sino que aparecía promotor Sí, porque El ayuntamiento nos comentó De que abogado No podía No podía haber en un bar Un bar no puede tener nomina Un abogado Entonces Defendimos como promotor Vale, no, perfecto Sí, igualmente Promotor sí lo soy Claro Está claro Mira, menos mal que ya por fin escampa Qué buen día está haciendo Eh, muchachos Si nos ponemos en marcha Hay trabajo que hacer Sí, venga Hay mucho trabajo que hacer Eh, primero Álvaro Me vas a tener que llevar a un sitio Que así lo conoces De acuerdo Venga Ah, vale Pues mira Están diciendo por discordia Por el Por el periódico Sí Que el parking ese no se use El parking azul Que está al lado del depósito Que ese es El parking Eh Por si hay fallos Lo han dejado Vale Pero que no se va No es la idea Entonces Escúchame Entonces es una locura Eh, los coches mil pavos En la calle cada uno Claro Yo, es que es más Yo he sacado la Kangoo Y la Y el Twingo Sale más barato Que lo incauten Que dejarlo toda la noche Claro, claro Y es que el resto de vehículos Los he dejado incautados Cuando me saque la tarjeta Pues lo saco Yo lo he dejado incautado Es lo que vale la tarjeta Es lo que vale la tarjeta Bueno, pero nos va a salir bien Bueno, Álvaro Ven, que te voy a enseñar un sitio Ahora nos vemos, Santi Bueno, tú me marcas en el GPS Donde quieres ir Vale, dame un segundo Que lo tengo que mirar aquí En la agenda Que lo tenía ahí marcado Por cierto Vaya vistas que hay aquí Impresionantes Es muy poético, Santi Para dejar Sus medallas Hasta romántico, diría yo Lo tenía el todo pensado A ver, que me llama Te gusta trabajar con gente así Gente que tiene Que tiene todo pensado Hasta el mínimo detalle Buenas Ahora sí te oigo Que me he levantado Que me levanto todas las mañanas, tío Y tengo los oídos siempre taponados Y no oigo bien ¿Qué pasa? Oye Vamos a ir ahora un ratito Al tequila lagar Ahora hablamos Vale, no Es que estoy queriendo el tequila No puedo hacer a mi coche Ni nada Estoy sin coche No sé qué ha pasado Ya te explicamos luego Lees y no te discordia Vale, estoy aquí Venga ¿Cómo? Vale Te marco Marcame a donde quieras Que sea tu destino Dame un segundo Joder, no me deja marcar Ahora Dame un segundo Te voy a enseñar un sitio Chachi, chachi, piruli Verás, verás De quien me enamoro Me va, me va Vale Estas son las cositas Que no hay que relever Esto jamás se lo reveles a otra banda No sabe No Pero Ernesto Por favor Tú sabes que yo soy totalmente fiel No, me refiero A vosotros Yo no se me ocurriría revelar secretos No, no, no Estoy hablando de que ya sabes que tenemos nuestra alianza con los hijos Ajá Hay secretos que a los hijos no se les puede contar Y este es uno de ellos Bueno, tú sabes que yo realmente tampoco me junto demasiado con ellos O una relación estrecha de amistad con ellos como la podéis tener vosotros Yo soy más un actor secundario que permanece en la sombra Y así me gusta permanecer A mí me ha mosqueado lo que ha dicho Santi Que me ha fijado que en el único sitio donde no han actuado es en el Red Line, ¿eh? Sí, parece que van más a por los sitios de copas Que incluso podrían ser un grupo de abstemios a saber Bueno, son de México Abstemios no creo Entra aquí a mano izquierda Un poquito más para adelante, mano izquierda Y la dejas debajo del puente ¿Debajo del puente? Sí ¿Aquí? Aquí nos vale Espera, aquí Aquí ¿Qué ha sido? Ah Fantasmas Sube por aquí ¿Hay que saltar? Sí Yo ya estoy viejo, pero... Venga Ahí está Todavía se te nota ¿Y ahora cómo me tiro? Baja, dale pa'lante, hombre Sin miedo No está a tanta altura Ahí está Uf, que a veces sufro de tobillos un poco enclenques Mira, te voy a presentar a... Te voy a presentar a un amigo que he hecho yo por aquí Ya sé que no es... No, 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 no Nos respetan en este barrio Bueno, a ti A mí no me conocen todavía Bueno, pero vas conmigo, ¿no? Sí, bueno ¿Debo llevar actitud de tipo duro? Nah Mira Aquí está el primo de Snoop Este señor vende cosas que no hay en las tiendas Buenas tardes, caballero Ah, interesante Oye, pues ya que estoy me compro una ganzúa así que compro, sí Un par de ellas Esa recuerda dejarla siempre en el coche A ver, que me está llamando Santi Dime, Santi ¿Dónde estás? Hemos ido a visitar a Jaquín ¿A Jaquín? Ya sabes, el que vive de abajo del puente, que quería una navajilla yo Ah, vale Pues he visto una cosa súper extraña en el Red Line cuando he entrado ¿Qué has visto? No había puesto que estaba abierto Sí Pues he ido a pintar la moto Sí Llego, aparco fuera porque no veo nadie dentro Estaba la puerta abierta Y entro andando No veo nadie y digo Hola, hola, alguien Nadie me responde Entro un poquito más Y a la derecha no está la zona de pintura Sí Pues veo justo En la puerta de la esquina más del fondo Un tío de traje azul Con otro tío de traje gris Con un sombrero como mexicano Como los que salían en los vídeos de los Jalisco Vamos para allá Y una cuma verde Una cuma verde Ah, ese es el abogado Ese es el James Pues estaba con un tío con sombrero ¿Dónde estáis? Para ir juntos Vamos a Red Line Pero ¿dónde nos vemos antes de Red Line? Tequila Tequila ¿Estáis cerca del tequila? Estamos relativamente O parking central ¿Tengo de móviles? Es que está Benny allí Al tequila Ah, pues venga, vamos al tequila Venga Vamos rápido Tequila Caballero Me parece que vas a aprender A utilizar hoy la pistola Pues ¿Puedo confesarte algo Ernesto? Dime Será Esta ciudad Será todo lo que ha pasado En todo este tiempo Será el El estar mucho tiempo con vosotros Pero Una parte de mí Desea Desea Darle Una parte de ti Se está volviendo un poquito Se está volviendo Gangster ¿Puede ser? No, no, no lo diría Tanto como eso Pero Digamos que Estoy perdiendo el respeto Por la vida ajena Si me entiendes Lo que quiero decir Me está costando mucho Volver a hacerme un nombre En la ciudad ¿Sabes? Donde resido Y No me gusta que vengan a quitármelo Entonces No sé Me siento con la necesidad De defender lo que es mío No sé si Si me explico Aquí hay una cosa muy rara ¿Ha visto a A uno con una Akuma verde Hablar con uno Con un sombrero mexicano ¿Quién? ¿Santi? Sí Aquí hay cosas muy extrañas ¿Ahora? Sí Aquí están pasando cosas El tal James El tal James Yo creo que es James tiene una Akuma verde Aparca aquí Vamos dentro Aquí no puedes aparcar Tienes que cerrarlo Tienes que cerrarlo aquí Vamos dentro Corre Eh Me llama James Me llama James Cógele Como si nada ¿no? Colón altavoz Altavoz Hola James ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Amigo ¿Cuánto tiempo? ¿Te oíste? ¿Te oíste? Y que acabo de ver tu Twitter ¿Conseguiste ya ser abogado? Eh No No Aún no Pero sí he pensado En algo Digamos Intermedio Que hasta que consiga la carrera Puedo ofrecer mis servicios Como representante legal Que como bien sabrás No es lo mismo que ser un abogado Sí No es lo mismo No es lo mismo Pero puedo ser un representante legal privado Para aquellas personas que necesiten los servicios De alguien que conozca algo De leyes Como bien podría ser yo Vale Sí, para dar consejos ¿no? Como usted dice Sí, un poco Sí, como representante legal Como portavoz Con la justicia Ese tipo de cosas Ya entiendes lo que te quiero decir Es algo para ir Sí, sí Me parece una buena idea Y por supuesto Ganar algo de dinero Pues cuando te saques el título Yo ya tengo despacho Y te vienes conmigo Si quieres Hay un despacho solo En el gobierno Sí Algo me han comentado De que el ayuntamiento Está ofreciendo despachos Sí, sí, sí A ver Están ofreciendo Queda uno Queda uno Pues ese Creo que tiene mi nombre Y cuando te lo saques Pues Yo tengo uno Y pues me gusta más el tuyo Que el mío O sea aquí Sí Cuando vengas Es que Es el del presidente Y el que queda Ah, perfecto Perfecto Suena como algo Que me iría genial Hombre Hombre Pues eso Oye, pues cuando quieras Nos vemos Si me enseñas tu despacho Sí Y luego en un rato Nos vemos, ¿vale? Bueno, no sé si podré Porque tengo aquí unos líos Estoy hasta arriba de trabajo Pero yo te llamaré, ¿vale? Perfecto Cuando puedas Un besazo, venga Por cierto Dime Este Cuando Para Creo que a partir de la semana Lo de la velada Quizá la siguiente Sí, creo que retomaremos Lo del tema de la velada Que ahora mismo lo hemos dejado Porque Alex no está en la ciudad Y el va a ser nuestro principal caballo de batalla Pero Pero si sigue Aquello sigue adelante ¿Vale? Perfecto Yo estoy ya poniéndome ahí Y llevo dos entrenamientos Con Fernando No sé quién es Fernando Pero bueno Ya me lo presentarás Un placer James Muchas gracias Un placer todo Venga Hasta luego Un abrazo Que me ha hecho muy bien Chao Vaya pues me ha dicho Que él ya tiene un despacho Y que queda otro Un momento Ernesto ¿Tú lo escuchabas también la conversación? Claro Lo he dicho Lo puse en altavoz Claro Hola Venancio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro Es que quería escuchar la conversación Porque este es el de la cuma verde Que has visto Un poquito tenso Sí ¿Has visto lo de Twitter? Venancio Sí, sí Lo he visto de Twitter No me he podido contener Ya, ya Venimos precisamente De hablar sobre Sobre esto Largo Largo y tendido Es curioso Que me han limpiado la calle Que no ha quedado No ha quedado resto de nada Te voy a decir una cosa Ale no es el único colgado de aquí ¿Quién es el otro colgado? Yo Ah, vale Bueno Ya le he dejado un mensajito Me da igual lo que opinen Lo he mandado a fregar directamente ¿A quién? A los gilipollas Eso que se cree en alguien La gente más dura Me he tenido que enfrentar yo En Liberty Para aguantar aquí A mariachi de mierda Que vengan para acá Que le voy a pegar un tiro Tal como se hace Eh Como el que ni pregunto Santi, el que has visto Vamos dentro Sí, quizás sería mejor Que vayamos Que pasemos al interior Arriba Sí Eh Ponemos música Para acallar un poco Bueno, quizás sería mejor abajo, ¿no? No Vamos a cerrar ¿Vamos a cerrar? Cierro Sí, ¿no? Bueno, a ver El momento que esté abierto Es momento que esto puede generar dinero Nah, cerrado Vamos a generar Para lo que vamos a generar Mejor que no nos oigan Vale A la mesa de billar Que es donde nos solíamos reunir antes Bueno A ver Santi Ponte más cerca Ponte aquí a lo mío Porque si no No nos vamos a ir bien A ver, ¿qué has visto en el red line? ¿Anti? Vale, perdona Es que estaba hablándole a mi otro mundo Ah Vale Yo El caso es que He ido al red line a pintar la moto ¿Sí? Y he visto la puerta abierta He entrado Y no había nadie Total Me he apagado la moto fuera Y he entrado andando Hola, hola ¿Hay alguien? No escuchaba a nadie No veía a nadie Sigo andando un poco Y a la derecha Al fondo Donde se pintan los coches En la garita de pintar coches En la puerta Había un tío Con un traje azul Ese es James James Un tío con un traje gris Y un sombrero Como el que se ve en el vídeo Del Hammer Explotando amarillo Y una coma verde Que imagino que será la de James Sí Pero hemos visto Ah He visto un tío con sombrero ¿Pero sombrero vaquero? ¿Sombrero mexicano? Sombrero mexicano Vale Es que el vaquero El Fernando va con sombrero vaquero A veces Ah, ¿puede ser sombrero vaquero? A ver Mira el vídeo del tuit Y dime Dinos si era ese sombrero El que aparece en el tuit Lo curioso es que le da me gusta Siempre el abogado Le da me gusta A todas las publicaciones Estos mamás hostias ¿En serio? Te lo juro Solamente tienes que verlo en like Uy, he abierto una foto Y no puedo quitarla Es un follón esto Sí, ahora Twitter funciona Cada vez peor Desde que lo compré Lo más Esto es un desastre Escúchame Que voy a tener que cerrar el ojo ¿Tú crees? Sí, sí Yo estoy seguro Bueno, ¿pero es el mismo sombrero? No lo sé No estoy viendo el vídeo Es que he abierto una foto Ah, vale, vale, vale Por lo que yo estoy viendo Si 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 James está con estos tipos Y él está muy interesado en la velada ¿Podría pasar que quieran aprovechar la velada Para dar un gran golpe al tequilalá? No No se van a atrever durante un evento De todas maneras Aquí dentro no pueden hacer nada, ¿no? Bueno En teoría, ¿no? En teoría No, es que en el momento que vea yo algo raro Es que saco la pibe y le pego tiros sin preguntar, vamos Pero a ver, eso de que no pueden es muy relativo Por eso Recuerda lo que pasó con los neonazis esos Por eso Sí, pero eso fue otra cosa Pero tampoco abramos fuego por abrir Porque yo sé que a veces Fernando va con un sombrero vaquero No, si yo no me... Creo que no me has entendido a lo que me refiero Como yo veo un tío encapuchado Con un sombrerito Que se acerca a mí directamente voy a disparar novia pregunta ¿Vas armado, Venancio? Así me gusta A partir de ahora yo creo que todos tenemos que ir armados Lo que pasa es que no me gusta sacar la pipa Porque sacar la pipa, para enseñarla de parguela La pipa se saca para usarla Pues oye, a mí sí me gusta, me hace sentir poderoso Me hace sentir más hombre No más hombre, pero como que... No te metas conmigo ¿Tú sabes lo que me hacen sentir mis más hombres? No los quiero saber Hay que relajarse un poco No han hecho tampoco todavía nada Hay que tenerlo muy claro Porque no se han estrellado un coche en frente del tequila Tenemos que ser más listos que ellos No, no, y lo vamos a hacer Tenemos que ser mucho más listos que ellos Se me ocurre una cosa Y no vamos a poner a empezar a disparar sin saber a quién Imagínate que entramos Disparamos y es un hijo No, no, yo no voy a... Entramos, disparamos y es un hijo haciéndose pasar por ellos Nosotros hemos hecho lo mismo Ernesto, se lo ponen Se me ocurre un plan de ataque A ver, para tener un plan de ataque debemos saber quién tenemos que atacar Primero hay que desmascarar Pero de eso se trata Escuchadme, por favor, compañeros Punto 1 Santi debe confirmar si el sombrero que vio era mexicano o vaquero Por favor, Santi, revisa el tuit Que se ve claramente el sombrero Y dino si era ese el sombrero o el que tuviste en el redline Era uno distinto Ese es el primer paso A ver, estoy viendo ¿En qué vídeo se ve para saber yo qué sombrero es? En el del tequila Vale Precisamente en el del tequila Por lo cual no hay lugar a confusión Es posible que fuera vaquero, eh Vale ¿Sí? Es posible, sí Vale No, porque estaba pensando que si me confirmas Es muy fácil James no trabaja en el redline, ¿no? No Pero está todo el puto día allí Bueno, no lo sé Sí, pero no trabaja Entonces no puede abrir y cerrar Y Fernando el nuevo, sí Sí Entonces, pues O sea, ese tiene Y si se pone a veces el sombrero vaquero Es sin duda Vale, no Lo decía porque Si efectivamente el que viste en el redline Llevaba un sombrero mexicano Pues entonces está claro que James tiene alguna conexión con ellos Y justo acabo de hablar En la puerta Por teléfono Una conversación telefónica Con James Y le hemos hablado que cuando Que en cualquier momento le llamo Y me enseña a su despacho No sería mala idea Presentarnos armados Y amenazarle con que nos diga todo lo que sabe No, 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 no ¿Qué dice? ¿Tú eres tonto? Sin amenazas Eh, 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 eh ¿Tú eres tonto? Venancio, por favor, no le faltaba el respeto a nadie Pero vamos a ver ¿Tú te estás dando cuenta que directamente ya te estás señalando? Sin amenazas Hay que ser más sutil Vas tú solo Para que Tú eres el que está interesado en eso Y le intenta sacar información poco a poco Tú lo puedes ir Vamos ahí, venga, vamos allí Y le vamos a amenazar a los cuatro Yo no lo amenazaría Yo no lo amenazaría porque No, te tienes que ganar su confianza La confianza la tenemos Su confianza ya la tengo Si es amigo mío La confianza la tenemos Y si no sabe que mandamos a Alex Sí, pero la cosa es sacarlo poquito a poco las cosas No puedes ir ahí en plan de Oye, sospecho de ti No, porque entonces ya es cuando lo vas a sacar Pero que estamos sospechando Y no tenemos confirmación Claro Pero antes vamos a tener una actitud pasiva Eso es lo que yo quiero decir Yo creo que lo que ha visto Santi es a Fernando con el gorro vaquero Es posible, es posible, sí, sí, claro Bueno, veamos, a ver, pensemos con claridad Los hijos de la anarquía Al menos supuestamente son aliados nuestros Eh... Supuestamente Supuestamente Ahora lo pongo entre comillas Lo único que no sea En el único sitio donde no ha reventado un coche Es en su sede Claro, ¿qué os parece? Si vamos al Red Line con cualquier excusa Y hablamos, simplemente lo comentamos Pero no hacemos ninguna mención a que a ellos no les han atacado Ni de que sospechamos de ellos A ver, yo tengo que recuperar Y a ver qué dicen Y a ver qué dicen Ah, pues lo tenemos Perfecto, pues muy bien Podemos ir para allá No sé ni dónde está mi coche Porque he estado mirando Pero hay muchos artículos en el periódico Que no he encontrado Habéis encontrado algo Sobre un nuevo sistema de aparcamiento Pero claro, no sé lo que ha pasado con los coches antiguos Están incóltados, ya está Todos, ¿no? Sí Sí, sí, sí Vale, oye, una duda que tengo del nuevo sistema de aparcamiento ¿Crujen mucho? Mucho De momento mucho Yo por eso solo he sacado un vehículo Mil pavos cada 24 horas Eso es Y si estoy 24 horas Si estoy de viaje, por ejemplo, no estoy aquí en la ciudad Y me dejo el coche fuera Pues te lo siguen cobrando No, yo lo dejaría cerrar y que lo encauten Ya toma por culo O había esto y que te lo encauten Claro Vale más barato eso Por eso está el parking azul al lado Es una estafa, ¿eh? Es como pagar un parking de vacaciones Claro La cosa es que van a poner una tarjeta para los residentes Para no tener que pagar Vale ¿Vamos a Redline? Venga, vamos Voy a recuperar un coche nada más Porque para qué voy a recuperarlo Tengo ganas de conseguir respuestas De la forma que sea A ver, Capranos Te explico No sé si seguirás por aquí Pero porque estamos Ahora sí, mira En el Twitter, fíjate Ha habido un nuevo Que es el cártel de Jalisco Han puesto coches bombas En todos los negocios Y como ves Aquí han puesto uno en el nuestro Entonces no sabemos Qué hostias es esta gente ¿Ves? Que ahí disparan al coche Y revienta Vamos, Álvaro ¿Está cerrado ahí atrás? Sí, está cerrado Este es un problemilla Con la ventanilla esa, ¿eh? Ernesto Dime Ernesto Dime, dime Dime He metido un flyer en la basura Vale Luego comprobamos No, no, ya no está No, está La comida no me estaba Faltaba la bebida ¿Cuánto ha tardado en irse? No te sabría decir No se va ¿El qué pasa? Nada Vale, pues Luego hay que hacer pruebas Si no nos vamos de la zona ¿Sabes? Santi, no vienes con nosotros Nada, va la moto Espera, voy a ir con él Para hacer unas preguntas Por cierto Tengo aquí algo para ti Te lo voy a dar Voy a aprovechar y te lo voy a dar Toma Vale ¿Qué te iba a preguntar? Santi, quita la música Música, no tengo música Y yo porque sí tengo música Ah, porque tendrá su vida La música del juego Yo es que la música del juego La tengo en el mínimo Al cero Vale Oye, ¿te has dado cuenta Que el porrillo No ha dado armadura? Sí Claro, no se quita ¿Qué te iba a decir? ¿Le has puesto el flyer Antes de irte al Antes de irte al ¿Cómo se dice? A la presa ¿O ahora? El qué, el qué ¿El flyer? Sí ¿Le pusiste antes? Antes de ir a la presa Vale, igual de spawneas Y nos vamos lejos ¿Sabes? Ya Eso habría que ver Tengo que hacer una investigación Sí No, era puta música la moto, tío No sé cómo se... No me he dejado quitarla además La pregunta es Si no la cierro ¿Se irá? ¿Se la llevarán? Pues no lo sé Tampoco te van a cobrar mucho ahora Solo ya, ya Sí, Capranos Pero molesta mucho Vaya Por lo que sea Por lo que sea Vale, ¿qué hacemos? Vamos a comprar Te voy a ir unos ¿Qué es la limpieza? ¿Qué dices? Oh, mi Dios No hay puta policía He comprado seis kits de limpieza, tío Me la suda Para limpiar la burra Vale ¿Llevo yo frayers del tequilalá? Sí Yo llevo, ¿eh? Frayers del tequilalá Vale Hay que hacer la prueba en el puerto ahora ¿Qué prueba? O sea, hacer lo mismo Pero sin irnos lejos Llamo a esta gente, ¿no? Dejaron algo, ¿no? Espera, dale a la Q Déjala presionada a la Q Y quita la música, tío Ahí está Eh... Aviso a estos, ¿no? ¿Dónde está esta gente? Sí, sí ¿Dónde vamos? No lo sé ¿Quedamos ahí en el puerto Y les explico ya la trama? Venga ¿Cómo se llama eso? Eso el... No lo sé Bueno, la feria La feria, sí Dime, Ernesto A ver, que no están en el red line Quedamos en la feria esa que hay en la playa Vale Venga Hasta ahora Hasta ahora Vale, y ahora, muchachos Les voy a explicar esto Es la trama Que vamos a hacer para... Para pasar... Cosas sin que nos pillen Pues como no funciona lo de los containers Estamos jodidos, tío Ya Ya sigue en follón, eh No, no Es que ya entonces no... Paso O sea, paso Porque es que no hay manera Si no, ¿sabes? O sea, no se me ha ocurrido otra manera mejor de hacerlo ¿Sabes? Es que, escúchame Ya demasiado pensado, eh Joder Me parece que es la hostia La trama que quiero hacer, eh Vale, voy a dejar un flyer En un container Vale Miramos la obra y esperamos ¿Sabes? Yo ahora le doy aquí al garaje Vale, nuestra clave va a ser Vale, ahí lo he dejado Y ahora porque hostias no hay NPCs por aquí ¿Me metí un flyer? Sí, me metí un flyer en ese container Espera, ya hay dos sentados ¿Dónde? Allí viene otra Ah, vale, bien, bueno Igual hasta que no te acerques no empiezan a aparecer, ¿no? Claro Allí viene otro Vale, vamos a ponernos donde están esos dos sentados Que yo creo que va a ser lo más lejos que me vaya a poner ¿Sabes? Ellos saben dónde Sí, sí Ellos saben dónde ¿Dónde? Oye, mira qué guapo el yate, ¿no? Muy guapo Ahí se puede montar una fiesta guapa, guapa Vamos a ver Señorito, fuera Venga Los dos, venga, arranca Arranca, arranca, arranca Venga, tírales, tírales ¿Cómo que madre...? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eso me no cae? Ah, buen dios, aléjate Déjamelo a mí, déjamelo a mí Vale, vale A ver, a tomar por culo Él se lo ha buscado, tío Oye, escúchame Solamente le he pedido que se fuera de aquí Ah, y tengo que meterme el... Me tengo que meter el comando rápido para sentarme, ¿sabes? O sea, tengo ya... Eh... O sea, en la... En la mente Sí Eh... Varias cositas que... Para usar, ¿sabes? Por ejemplo Para que luego no se pongan así Pues ya sabemos luego lo que puede pasar, ¿sabes? Sí, sí, se pone en... Madre, que no, varía todo A ver Yo creo que esto puede funcionar, ¿eh? Si no despaunea A ver... A ver si no se va Es lo importante A ver, les voy a pasar la ubicación Joder Dime ¿Dónde estoy? Estoy aquí en la puerta de la feria Al fondo del todo Vale ¿Cómo he aparcado arriba? Venga, vale Ahora A ver, si no despaunea Son las 21 y 29, ¿no? Sí Vamos a esperar... 10 minutos, 15 Porque más no creo que me retengan, ¿no? No creo, ¿no? Que 28, vale A 45, a menos cuarto A menos cuarto lo miramos Si funciona Tenemos el mejor plan del mundo Ahora Tiene que venir la policía Que llevan sin aparecer un par de días Vale, voy a hacer una cosa Y es memorizar Cómo se sienta uno en una silla ¿Sabes? Eso es importante, sí Yo me he levantado así porque me he tirado Me he tirado en la pierna Vale A ver si funciona Perfecto Entonces El plan creo que puede ser infalible Incluso si somos tres Se puede meter alguien ahí por medio Sí, que haya aquí más gente Claro No sé por qué vienen aquí Ese barco Muchachos Ya estamos aquí ¿Qué tal? Vosotros diréis A ver ¿Ese barco? Sí, lo que estaba viendo ahora Me acabo de dar cuenta ahora mismo Pues lo hemos comprado Ah, que es nuestro No Ah, no, no Que a mí me iba a tirar de cabeza Pero podríamos comprarlo Os digo una Os vamos A decir El nuevo sistema de pases Que hemos estado Bueno Que he estado precisamente yo dándome vueltas por la ciudad Y este diréis Es una ratonera ¿Verdad? Solo hay una salida Sí Pues es el sitio más seguro De toda la ciudad para pasar Explícate Vamos a ver Se va a pasar aquí Y como veis siempre hay gente Hay bastante gente Sí No está mal Uno Va a estar en la entrada Solo hay una puta entrada Que puede entrar con vehículo Conectados por radio Vale Y obviamente el vehículo allí aparcado Claro, claro, claro Y el Entonces, ¿qué pasa? Incluso hay unas escaleras intermedias Que vendría bien también controlarlo O sea Con dos se podría hacer Con tres sería lo ideal Vale Yo estoy aquí pasando tranquilamente ¿No? Pim pam, 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 pim pam O incluso dos personas O incluso dos Aunque eso sería todavía más Sí, se podría hacer con dos Lo que pasa es que tampoco hay tanto NPC para tanta gente Pero a lo mejor los NPC quieren comprarle a varias personas Quieren probar de diferentes proveedores Bueno, eso lo tendríamos que probar también Un día que somos cuatro se prueba Hay que estudiarlo Eso hay que estudiarlo Vale ¿Qué pasa? Todos conectados por radio En el momento que nosotros sabemos que se ha dado un aviso El de la radio nos avisará cuando la policía esté llegando ¿Qué se hace cuando la policía esté llegando? Pues tú vienes aquí Venir a acompañarme Lo que comentamos el otro día, ¿no? Vosotros venís aquí Cuando filmaba paleto Tiráis aquí toda la merca La tiráis aquí Y directamente Pues mira, pues podéis Pues os quitáis la camiseta Y estamos disfrutando de un buen día de playa Cuando llegan La policía Bueno, yo estoy aquí Me voy a mi banco Oh, mira Putada cuando hago eso Siempre con esto Pavel, lo comprendo el sistema Me vengo aquí ¿Qué? Pero ten en cuenta que Si siempre se dan avisos de venta de droga aquí Y siempre que vienen Te ven a ti sin camiseta Empezarían a sospechar a la larga Vale Obviamente no tendrían ninguna prueba Pero si te vigilarían más de cerca Y podrían ponerte vigilancia Algún espía No sé Bueno Pero esto es para usarlo un día Ah, vale Entonces perfecto Entonces es magnífico Pero estoy hablando De un día volvernos locos aquí Que pongan el espía O sea Vale Yo podría ser el que se pone a la entrada Y os avisa por radio Claro Porque no contéis con que yo me ponga a pasar droga Porque tengo una remuneración que mantener Pero el dinero luego bien que te gusta, ¿eh, cabrón? Por supuesto ¿A quién no le va a gustar el dinero, Ernesto? Oye La plataforma está de aquí abajo ¿Dónde lleva? No, ahí Se queda ahí A ver, la cosa es Por supuesto Cuando se tire la camiseta Hay que hacer Esto es un poquito fuera del rol Pero para que la gente Para que lo sepáis ¿Vale? La cosa es O bueno Directamente podrías venir vestido Con un bañador Y unas chaclas Y esas cosas Claro La cosa es ir así Pero la camiseta Puede que salga en el aviso Cuando la gente llama En me En barra me, ¿no? Entonces el momento Entiendo, entiendo, entiendo Entonces yo me quito la camiseta Y simplemente estoy tomando aquí el sol Es más Yo hasta para mi Para lo que viene a ser Mi excusa Voy a ponerme unos auriculares Y voy a decir que estoy aquí haciendo Mis letritas de rap Oye ¿La policía no puede obligarte a que te pongan la camiseta? Ya, pero yo la tengo en el container No tengo camiseta Ya, claro Pero bueno Eso si no sería Outroll, ¿no? A ver Si te obligan a ponerte la camiseta No, que la camiseta Pero que si no tengo camiseta Que la he tirado Si no me quitará la camiseta Yo no tengo droga en lo alto A mí no me puede No me puede detener Pero tienen tu descripción de la ropa Sí, a ver Da igual Por eso no te pueden decretar Eso se supone que es un aviso Que alguien ha dado De oye Fulanito me ofreció No sé qué Y tú No, pero ¿Cómo le voy a ofrecer tal? Y no tengo nada No tengo nada Esta se la he inventado Esta es una Una busca follones Ya está Sin más Pero bueno Que tampoco es mal de Dios Lo de la camiseta Pero claro La camiseta te dice Que has venido sin camiseta Hasta aquí Claro Estamos en los ángeles ¿Qué problema hay? Ya está lloviendo Estamos en joyacitos Y si llueve Soy del norte Me gusta sentir la lluvia En el cuerpo Si es de no En términos Legales Mi opinión es que no No tiene fisuras En plan ¿Qué? ¿Y si pasamos sin camiseta Después de poner la camiseta? Es lo mismo Dime Álvaro No, no Que decía Que tal y como lo planteas La verdad es que El plan no tiene fisuras La única fisura Es como te he comentado Es que repitieras esto Muchas veces La policía vería Que hay un patrón Que se repite Constantemente Y que es sospechoso Y entonces Podrían Tratar de rastrearte Seguirte ¿Sabes? Alvarito Alvarito Y eso ya lo he pensado También Pero para eso Necesitamos más gente Cuando vengan Sheila y Alex Y sepamos Que la policía Está aquí conmigo Se hacen pases En otro lado Entonces ¿Qué van a pensar? Que el que estaba pasando aquí Ha huido Cuando se vayan Al otro lado Se vuelva a pasar aquí Cuando se vaya a tal Se vuelva a pasar allí Les vamos a tener mareados De arriba a abajo De arriba a abajo Sería también bastante interesante Cuando hagamos el pase No cometer el error Que cometimos El error Que había cuatro policías Había cuatro policías El error creo Pensar Recordar No es que no me acuerdo muy bien ¿Te cambiaste de ropa? Sí Yo me cambié de ropa No No me cambié de ropa Era por la moto Ellos no me vieron a mí La descripción La descripción La descripción era de la ropa No era de la moto Porque mi moto No estaba fichada Allí ellos me dijeron En todo momento Que estaban siguiendo una moto Y que la moto Pertenecía a mí Me pidieron el carnet Y cuando vieron el carnet Quién era Estaba en busca y captura Porque mi moto Se había visto en un tráfico de drogas Claro No con la descripción de la ropa No, la ropa les sale también En esa descripción Pero ellos no me lo dijeron En ese momento Pero la tendría A ti no te estaban buscando Entonces Me gustaría preguntar eso Date cuenta Que a ti no te estaban buscando Porque lo suyo hubiera sido Y a ti te estuvieron buscando Antes en paleto Que a mí Claro Pero de mí no tenía en orden ¿Te acuerdas? Claro Pero tenían descripción ¿No? De ropa Y vamos vestidos los dos igual No, porque yo me la cambié Yo la empecé a pasar de verde Vale Bueno, el caso es que esto Tiene que funcionar Sí, sí, no Mira Mira el Manolo S Que va sin camiseta Claro, no pasa nada Sí, no, no Aquí no hay ningún problema Esta es una zona marítima Una zona de portuaria Entonces Mucha gente viene aquí A tomar el sol Y a disfrutar del sol De la ciudad Lo que creo que me voy a pillar Es una ropita Que sea con carzonas Y chancla Y así pega mejor Más que vaya sin camiseta Sí, yo me he pillado una parecida Yo también Aparte O sea, llevo una camiseta Muy colorida Me da bastante calor de esta ropa aquí Llevo una camiseta muy colorida Y ya está Yo creo que me compraré Algo de ropa después Yo Ya tengo ese look pensado Lo tengo ya todo preparado Te lo comenté Ayer a Santi A Santi le gustó este sistema Y lo único que nos queda Chicos Es que hay un policía Y llevarlo a cabo Buena suerte Bueno y Eh, pues hay un policía Por eso Vale Queda de comprobar Esperamos Cinco minutos Que tenemos que comprobar Una cosita Y Si queréis Probamos Por mí no hay problema Además Si me detienen Que me detengan Que me detengan Que me la suda Es más No voy a cantar Que me lleven a la cárcel Y además les voy a decir Llevarme a la cárcel Que estoy más seguro Que en las calles Con todo lo que hay Os digo No nos van a pillar Y otra cosa Que quiero hacer es Van a saber Que soy yo Van a sospechar Que soy yo Si porque además A ti ya te tienen fichado Vale Y que más me da Si no tengo nada encima Es que quiero que sepan Que soy yo Que la está pasando Quiero que sepan Que soy más listo Que ellos Bueno A veces conviene No pasarse De bravucón Y de querer ser Más listo que nadie Porque Puedes caer En la autocomplacencia Y en el exceso De confianza Lo cual te puede pasar Factura a largo plazo Ernesto Mira Álvaro Si no funciona este plan Yo ya no sé Cómo pasa la droga O sea Esto está más estudiado Que me cago en 10 Que la toma de Alemania Por los rusos No, no, no Ahí Por lo contigo Que está todo muy bien estudiado La cosa es que tenía que haber Haberme traído la cumba Que traía Allí tenía Veintitantos De material Vamos a traerlo 40 El objetivo es pasar 40 hoy Pues Vamos moviéndolo ya Hay que esperar Vamos a esperar 5 minutos Hay que esperar 5 minutos Porque queremos Quiero saber Cada cuánto pasa el basurero Yo Me voy a meter En el móvil Dos minutos Porque claro Lo que hemos hecho Yo he dejado un flyer Del tequila En un container Y quiero saber Cuánto dura Porque si el container Si lo del container Desaparece Todo el plan Se va a la mierda Al final Los flyers Están siendo mucho más útiles De lo que pensábamos Y no por las razones Que esperábamos Bueno Tiene su autoridad ¿No? Si, si, si No Me parece perfecto Y en el momento Que me detengan Porque me van a detener Álvaro Es tu momento De brillar Si, tan solo Tienes que llamarme Porque estoy seguro Que me van a detener Bueno, intenta que no te detengan Ernesto No nos conviene a ninguno A ver Es más que probable Piénsalo Piénsalo detenidamente Ernesto ¿Quieres que nos lleguemos nosotros Por el material Y ahora te lo traemos? Quiero que sepa Ah Sí, traerlo Sí, traerlo ¿Y vosotros os quedáis aquí controlando? Eso sí Tenéis radio todos, ¿no? Sí Yo no Mierda Vale Pues vas a la Dale permiso Vais a la tienda de No, no Tengo radio Pero no estoy conectado Tengo que ir a la centralita En el tequilala Para conectarme a la radio Y, pero Tú estabas dado de alta En la banda, ¿no? Sí, pero No funciona Tengo que entrar de servicio No, en la banda Digo ¿Tú estás en la banda? Ah, sí Ah, bueno Si le doy Barra trabajo No Dale al 7 F7 Músculo F7 Ah, vale, vale Sí, sí, sí Estoy, sí estoy Vamos a meter en frecuencia 1 Vale, vale Espera, espera Todavía no Eh Órdenes En la radio No se abusa de la puta radio Insisto No me importa que Estáis vigilando la entrada No me digáis No viene nadie No, eso no me importa Quiero que solo me digáis Cuando viene alguien Sin problemas Yo me puedo encargar de eso Soy el menos sospechoso De vosotros Así que Soy solo un ciudadano normal Que está parado en una esquina Viendo el mar Yo puedo estar en la entrada de O sea Tú puedes estar en la siguiente entrada En la siguiente entrada exactamente No, pero no en la que está cerca Sino en la que está cerca de la carretera Sí, sí No, no Yo me refiero Yo sería el primer filtro Por así decirlo Primera línea de defensa Y tú puedes ser la segunda Vale Segunda línea de defensa Me gusta Me gusta que estéis Por ejemplo En las escaleras que hay en mitad Que me las controléis Bueno Ahora cuando Santi vuelva Que estáis mirando el móvil Que estáis viendo un vídeo De perritos en TikTok Eh Cuando Santi vuelva Me controláis las dos ¿Vale? Vale En el momento Que venga la policía Se me ocurre Que podéis venir andando Y como que hemos quedado Y me... Aquí Ah, sí, sí, sí Me parece bien Pero necesitaremos Cambiarnos de ropa ¿No es creíble Que yo venga a pasar Un día de playa Vestida de chaqueta? No, tú te quedas en la puerta Siempre Ah, vale Para avisarme cuando se vayan Porque en el momento Que se vayan Yo voy a... O sea Vamos a esperar un poquito Y se sigue Cambiarnos de ropa No creo tampoco que haga falta Yo sí Yo sí Pero nosotros no tenemos por qué Hombre, claro Bueno, pues venga Pues nos cambiamos todo de ropa Nosotros nos vamos yendo No vaya a pasar Es que entonces No me he enterado del plan Vale Álvaro Nosotros nos vamos a llegar ahora Álvaro en la entrada Vale Tú con Benny En las escaleras intermedias En las delante Hay unas ahí Como en mitad del puente Que puedes subir Ah, vale, sí No vaya a ser Que entren por ahí Y nos los veamos Y tú aquí pasando Y yo aquí pasando Vale Yo lo que voy a hacer En el primer pase Vale En el momento Que un NPC No me lo coja Y vayan a venir Sin arriesgarme A que llegue la policía A la puerta Luego ya Me iré arriesgando más Vale, sí Para tantearlo Para tantear Ahora Ahora bien No hace falta Que nos cambiemos de ropa Claro Ahora bien ¿Queréis hacerlo aquí Uno o dos? Yo creo que no hay gente Para dos Es lo que os he dicho tú Vale Pues ya está Aquí es uno Y va a tener muchos ratos muertos Vale Vamos a mirar el container Oye ¿A este tío solo lo vemos tú y yo? Sí Ya Ese tío es una putada No porque si solo vemos tú y yo Nos da igual Ya vosotros le veis venir ¿Vosotros veis ahí debajo de la parola un tío durmiendo? Sí ¿Sí lo veis? Que ha bebido bastante Yo no veo nada ¿Tú no veas nada? Aquí justo durante No, 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 no veo nada Vale, pero claro Pero él no ve Es una putada Sí, sí, esos vinos Esos vinos ¿Por qué es una putada? Pues porque ven que te lo voy a apuntar Bajo y yo Resulta que en ese banco había dos tíos Les hemos echado y se ha empezado a pelear Yo creo que ese tipo ha bebido demasiado Entonces pues claro Que esté ahí apuñalado No es bueno señalar Cuando le llegue a la policía Venga, que siga Que siga No está No está Bueno, mira Mira el lado bueno Si viene la policía Aunque busquen los contenedores No te van a encontrar nada Ya, pero perdemos todo, joder No está ahí Está a 15 minutos O sea, no La policía va a venir ¿Sí o sí? Eso hay que tenerlo claro Y no podrías entregarle la Por ejemplo Que Santi esté escondido En algún lugar No, no Porque lo ven y lo cachan ahí Claro No, no Pero que le esté escondido Le das la droga y corre Por ejemplo No, no, no Muy peligroso No, no No merece la pena La cosa es quizás Dejarlo en el contenedor rojo Y no alejarme Igual es porque nos hemos alejado mucho Puede ser No lo sé Así que se efectiva La recogida de basuras En esta ciudad Claro No O dejarlo en el contenedor rojo De allá Y ya está ¿Sabes? Mira Este ¿Qué es eso? Aquí yo el calvo que te ha insultado luego se ha puesto a pegarme mira dejadlo aquí dejadlo aquí y yo sentarme ahí empezamos la operación yo creo que no va a despaunear esperemos que no bueno nos la jugamos si te lleva pues venimos corriendo y lo cogemos cuando se vayan a la patrulla y ya está si no te llevan pues lo coge de nuevo y ya está vale perfecto vamos quizás deberíamos tener algún código de emergencia en la radio para si alguien necesita ayuda alguna palabra clave o algo así ayuda si fácil y conciso no hay problema claro vosotros te meten en el coche por ejemplo te meten en el coche patrulla no yo cuando estés atrás que no te estén viendo pues tú dices sacas la radio rápidamente ayuda y ya no puede porque si está esposa no puede usar la radio claro esto no perdón no me han detenido bueno nunca me han detenido a ver vosotros es una cosa muy simple hola buenas tardes cuando se vaya la policía si veis que no respondo bueno así todo me sabes ahora tienes aquí no vale llévame una tienda llévame una tienda y cogemos quítame la música tío la clave es que yo nunca lleve luego para volver llamo un taxi si tal sabes a volver luego vosotros lo cogéis y os piráis mira si aquí hay una tienda aquí al lado de ropa hay santi estoy nervioso tanto tiempo pensando tanto tiempo pensando veremos cómo cómo saldrá si funciona yo espero que no despaune yo creo que estamos al lado no va a desaparecer no tú crees que no no a ver aquí donde es aquí ¿Qué te parece el look? El look vendedor, auténtico Y eso sí, cuando pase Lo que voy a hacer es pasarlo con Con bandana Ah, no, que no es esta, vale Que no es esta ropa Creía yo que sí No, pues sí, sí es esta Porque no se ha guardado Me voy a poner Un salón es corto Un salón es corto Un salón es corto Dime, Ernesto ¿Dónde andas? Pues iba de camino Para el depósito Porque voy a dejar el coche sin llave Para que me lo reseten ¿Tú qué vas a hacer? No, por saber si tenías algo Encima, pero no No, no, que da igual Que luego cojo yo eso No, no, no llevo nada No llevo nada encima Iba a ir para allá Pero claro, con todo el follón Que van a reiniciar Pues paso, paso No, lo das a la U y ya está ¿De qué? Lo cierras y se te queda en la calle No se va a ir... Sí, y después lo tengo que pagar, ¿no? No, se queda ya siempre Donde lo dejes Sí, pero que después Tengo que pagar para recogerlo, ¿no? Bueno, pero van a ser Tres pavos Tres pavos Si no vuelves, sí Es que no voy a volver Ah, vale Entonces no, vale Porque el reinicio No creo que sean cinco minutos Bueno, igual sí, ¿eh? No sé, espérate Que me voy a hacer algún momento Yo aquí al casino Toma por culo Ya me da igual Venga, tío Venga, ahora vemos Vamos a la sede ¿A la sede? Bueno, habrá que coger las chismas, ¿no? Ah, vale, vale, vale A ver si no dura mucho el reinicio A ver, ¿lo dejamos en la sede? Claro, claro Bueno, hasta que reinicie Nosotros podemos movernos Todo lo que queramos Sí, pero el coche Hay que dejarlo aparcado Antes de que reinicie Ah, pues los voy a sacar Yo tengo la sede Estos ahí fuera Claro, yo los voy a dejar fuera No, no, pero los tengo que sacar Los tengo dentro del este Del parking Ah, vale Como funciona, ¿sabes? Y ya cogemos la merca Sí, y ya la movemos Espero que no falle eso No lleves nada encima Solo esto Comida Y la radio Y la radio, ya está Yo creo que la radio Tendrías que dejarla también En el contenedor, ¿eh? No, la radio el otro día Me pillaron y no era ilegal, ¿eh? ¿Ah, no? No A ver si de la que volvamos Hay un poli Y la liamos gordísima Pues dejarte el de jarisco No me gusta en un pelo, ¿eh? Ya Bueno Sabes que Nos van a atacar, ¿no? Después del tuit Hombre, muy probablemente Lo tienes claro, ¿verdad? Que venga Que venga con el pecho de cubierto Vale, voy a sacar mis vehículos ¡Voo! 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 Ay, la cangú, ay, la cangú. Ay, la cangú ha cambiado de color. Ya, la mía también. Yo creo que todos los coches van a cambiar de color a negro. Ahora que ahí que nos lo vuelvan a pintar, yo creo que nos lo... Ya, ya, pero que se le volvía a pintar y cambio de color cuando ves que le cierro. Ah, este te cambia de color todo el rato, pero antes la matrícula te salía también junta? Sí. Ah, no, es que calla, la matrícula le sale separada. Claro. ¿Es que este ya sale junta? Sí, ese sí. Pues el Twingo seguramente te lo vas a tener que quitar y que te den otro. Bueno, no pasa más. A mí la moto por lo menos se me ha actualizado bien y se me ha puesto la matrícula junta. Bueno, ¿salimos y discordia? Venga, sí. Vale, 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 has leído discordia, ¿no? Que lo que van a poner es para meter las tarjetas ya. Ah, sí, sí, eso lo había leído antes. Oye, vaya fotos guapas, eh. Muy guapas las fotos de... Eh, ¿te has visto lo de las carreras ilegales? ¿Qué? Las carreras van a funcionar de la siguiente manera. Las primeras carreras serán concertadas por un tío misterioso. El que gane recibirá una tarjeta especial para poder organizar carreras. Y así progresivamente, es decir, según va ganando tendrás el derecho de crear carreras. Ah, eso está guapo, eh. Joder, yo es que tú no sabes que yo en otra vida fui piloto. Ya, pero te digo una cosa. Eh, yo voy ahí con el... Con el centorno y les destrozo. Claro, es que... Es que eso es pay to win, no creo que dejen el centorno. Pero igualmente, pay to win. ¿Qué es pay to win? Porque pay to win es dejar a un nota ser basurero y yo no poder. Claro, claro. Vale, entonces, pero ese notas dará avisos a la gente para que participe, ¿no? Imagino que lo pondrán por el Discord, que van a organizar una carrera. Y será alguno de los admin el que lo organice. Y a raíz de ahí, pues, el que gane le darán la tablet. Y que eso me vayan ganando gente, le irán dando la tablet de organizar carreras ilegales. Eso está guapo, eh. Y si te matan, te pueden quitar la tablet. Eso sí, eso está más guapo todavía, eh. Claro, 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 claro. Da un segundo y yo que voy al baño. Ya estoy. Ay. Bueno, el server no creo que tarde mucho en reiniciar, ¿no? Si es solo para meter dos kozookas. Yo espero que no. A ver si no despaunea eso, tío. Si no despaunea lo tenemos, eh. Yo, la verdad, me he visto negro cuando he visto que soy despaunea, eh. Ya, pero tú piensa que no lo voy a dejar mucho tiempo, ¿sabes? Solamente durante... Ya, ya, ya. Me estés registrando y en el momento que me lleven, tenéis que entrar vosotros a cogerlo. Ya. Y si no me llevan, incluso venís uno y os lo vais llevando ya. No, no, ya no que no te lleven, sino mientras te están cogiendo los datos, nosotros podemos ir ya yendo para allá andando, no somos sospechosos. No. Y cuando te lleven, si te llevan, pues lo cogemos y no lo llevamos. Y si no, pues no lo llevamos igualmente. El que debería ir a cogerlo es Álvaro, ¿eh? Sí. Porque es el que menos tienen controlado. Yo creo que esa es la jugada, ¿eh? Igual que vigile... Bueno, ven y no vuelve, creo. Bueno, Javi, joder, estoy aquí yo hablando ya en clave. ¿A Javi lo bueno? Creo que no. Yo a ver, depende de lo que tarden en reiniciar, ¿eh? Que a ver, en esta gente son... Son muy épicos. Sí, pero bueno, que no... A ver, esto es en teoría para meter la tarjeta al parking, no creo que dure mucho, ¿sabes? Igual aprovecho, joder, es que no tengo nada. A ver, voy a ver si tengo algo para cenar, damos un segundo. Gracias. 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 Vale, ya estoy. Voy a pedir algo para hacer. Pues no sé cuánto tardarán, pero... O sea, me refiero que esto no tiene que ser para mucho, ¿sabes? Ya, a ver... Lo que voy a hacer es cerrar el directo y luego le vuelvo a abrir, ¿sabes? Que es tontería. Y tira ahora, ¿sabes? Ah, que dice que sí salgo... Pero, Javo, yo no sé cuánto va a durar el... O sea, yo tengo por cuenta que cuando vayamos a pasar vamos a estar un buen rato, ¿eh? Ya. O sea, yo ya que me pongo mínimo una hora. O sea, hay que intentar vender 40 bolsas. Es que lo mismo... Lo mismo... No lo da tiempo, ¿eh? Porque yo voy a entrar a mirar... Si abren yo voy a entrar a mirar las tarjetas y no creo que me ponga una hora pasada, ¿eh? Ah, nos ponemos un poquito. A ver si funciona esto. Me funciona, tiene que funcionar. ¿Habéis visto vídeos de Marbella Vines? No, espera, voy a cerrar directo. ¡Suscríbete al canal!